Yo me llamo Dalía Aunque te haya nacido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Como un gris en suspiro, llega la noche Y me manda el hija de los ojos En el vuelo que hubo entre tú y yo Que nunca una vez se contempló Y eres el mar y una estrella Seguiré sentando al filo de Israel Y me manda el mar y una estrella Para preguntar a Dios cuando regresas En el mar y una estrella Seguiré sentando al filo de mis penas Y me manda el mar y una estrella Para preguntarle a Dios cuando regresas Ay, 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 ay Para preguntarle a Dios cuando regresas Ay, 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 ay Amén